Bien, vamos al móvil nuevamente, allí está Magui, en Deep's House, como lo veíamos. Está viendo bebidas, Magui. Está viendo qué puede comprarle a su amiga que convivió y que su relación se ha hecho más fuerte. ¿Qué fichaste, Magui, ahí que te estoy viendo? ¿Qué es una de qué? ¿De qué? ¿De Jim? Jim, ahí, de Jim. No, justamente estaba eligiendo un regalo para ustedes. Ah, mira qué lindo. Por ejemplo, yo sé que... Yo sé que, Luciano, vos te veo más por el lado del whisky, ¿puedes ver? Sí, sí, sí. ¿Dónde están los whisky, Meli? ¿De qué lado? ¿De aquel lado? Pero bueno, Absolut, algún gin, Manino, ¿te gusta la idea? ¿Una cervecita? Estoy tomando gin. Decime, yo te llevo lo que vos quieras. Sí, el gin, pero es peligroso. ¿Estás tomando...? Sí. ¿Es peligroso? Sí, la cantidad. Manino, acá me dicen que te gusta todo, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, no, ¿no es cierto? El whisky no tanto. Mirá, Manino, el whisky no tanto. Mirá. Sí, el gin, sí, ahí está. Ah, ese tenés. El tanque, el fitter. Sí, yo tengo un par ahí en casa. Puede ser, puede ser ese, entonces. Yo soy muy del Jarnet, pero bueno, muy profesional. Bueno, y Cami, vos, ¿tenés alguna preferencia en particular? ¿Querés que te lleve algo? Con full gin tónic estoy, sí, me gusta el gin. También. Y si no, el vino blanco dulce. Bueno, mirá, fíjate. Vino blanco dulce. Algún vino blanco dulce. Vamos con el vino blanco dulce para Cami. Santa Lucía. Acá, un, a ver. Está hermoso lugar, ¿eh? Santa Julia. Es de las perdices, me acá dicen. Ah, las perdices, sí, está rico. Bueno, listo. Estamos muy... Perfecto. ¿Nos va a traer todo eso, Magi? No sé. Bueno. Bueno, yo hago una cosa así. Ahora le digo a Cameli que prepare todo con bolsita, moño y va nomás para el Día del Amigo, para uno para cada uno de ustedes. Y la factura. Y la factura. Claro. Déjame, ustedes no se van a animar, yo me animo. Cristian, las buenas relaciones humanas se hacen. Ahí está, ahí vamos. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo, Cristian. Ahí va queriendo. Blue Label. Y toma acá. Levantá para el otro lado, menú. Johnny, Johnny. Epa. Mirá, con un 18 estoy conforme, ¿eh? Magi, ese, ese. El gol, el 18, ese lo pueden traer tranquilamente. Aunque el doble black está al lado. Pequita roja. Yo estuve... El Johnny Walker, el 18, ¿no es cierto? Casi 30 años sin tomar whisky. Ese, vamos, vamos con ese. Vamos con ese, vamos con ese. El Jack Daniel, ¿está? Bueno, perfecto. El Jack Daniel, te piden, si está. Abajo de todo, dice aquí la señorita. Allá, mirá, ahí está. Uy, bueno, acá hay más. Te digo que tenemos para elegir el Luciano. Está complicado el tema del tripo con el camarón. No, es una visión, pero divina eso. Yo sé que no es para cualquiera, pero el Jack Daniel, el Apple, que tiene sobre la manzana, sale una fortuna, sale una fortuna. Es muy rico. Sí. Miren, también con lo que sale, que no se hace mal. Y el Jack and Coke, el Jack Daniel con coca, métale coca que... El señor que es de esta banda, gran cultor del Jack and Coke. Es una visión. Cultura alcohólica que tienen, Dios mío. Bueno, bueno. Pero como ustedes vieron, vine acá a Deep House y ya conseguí un regalo para cada uno de ustedes. Excelente. Es así. No, sí. Es así de fácil. Me parece medio mucho, pero bueno. Igual, Maggie, hay de todo. No, para la... No, para la... No, para la... Ahí, yo he pasado. Sí, pero lo que pasa es que para la amistad no hay números. Como tampoco no debería haber fechas. El día del amigo tiene que ser todos los días de la vida. Es así. Pero no ve que es una fecha comercial. Uno tiene que valorar los vínculos todos los días. Pero ya sé, pero es una fecha comercial, Maggie. Vos tenés que entender eso, que los comercios tenemos que vivir de algo. Bueno, bueno. Pero tiene razón también, Cami. Más allá de la bebida espirituosa, también hay otras cosas muy lindas en Deep House. Como, por ejemplo, están los té en hebras, las teteritas. Del otro lado está toda la parte de madera y, bueno, todo lo que es para los asados y demás. Así que muy lindo toda la propuesta de Deep House. Y justamente, hablando de propuestas, Meli nos tiene preparadas tres propuestas divinas que pueden, sí, venirnos bárbaros para caer hoy, día del amigo, a la juntada, con algún presente para compartir. ¿No es cierto, Meli? Gracias por sumarte a este móvil. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenos días a todos. Bueno, súper bienvenidos a nuestra segunda casa. Y sí, preparamos algunas opciones. Son las que más salen para estas ocasiones. No tan caras. Y por ahí, como también, como decís, para compartir. Tenemos tres opciones distintas. Muy bien. Bueno, vamos a ubicarnos. Menú, ¿cómo querés que nos manejemos? Yo te cedo el paso a ti, camarógrafo, y me voy a charlar por este lado con Meli. Entonces vos podés mostrar tranquilos. Bueno, tenemos por un lado un vinito con alguna delicatese. Claro, ese es un vino blanco dulce, justamente, también es de la línea Las Perdices, con unas nueces compitadas, que son nueces bien grandes, todas cubiertas de dulce de leche y fondant. Son artesanales y, bueno, cuesta mil pesos el combito así. Es un vinito para compartir postre, tomar con postre y demás. Bien. Eso, por un lado, que te digo que llegás ahí, hoy, a la reunión de amigos. Chicos, chicas, les traje esto y caes re bien. Sí, re bien, re bien. Perfecto. Segundo, este ya es más para lo que le gusta, lo salado. Claro, y más el vino tinto. Bueno, ahí propusimos lo que es el vino Cordero Piel de Lobo, que es un vino que se reconsume, uno de los que más sale, de bodega Mosquita Muerta, y un escabeche de verdura. También tenemos de berenjena, de pavita, de pollo, de bizcacha, pero bueno, por las dudas, optamos por el de berenjena. Ese combito más o menos está en 1.300 pesos. Muy bien, bien. ¿Y la última opción? Y la última opción es cuando querés así un presente, algo dulce, como para llevar algo. Son unos bombones de San Martín de los Andes, artesanales, y son rellenos de licor, coñac, dulce de leche, también es como para un presente, no llegar con las manos vacías, y es bien completo. Bien, perfecto. Bueno, más allá de esto que estábamos mostrando, vemos también que tenés toda la parte de gin, que sale mucho. Me decías que se está consumiendo mucho el gin. Sí, muchísimo, y pensábamos que era algo más de verano, pero la verdad que todo el año es algo que se regala muchísimo, lo que es gin, las copas de gin, el agua tónica chiquita, las importadas, los botánicos, los botánicos para preparar tragos hoy en día salen muchísimo, y se pueden armar combitos, como siempre decimos, no tan caros, y bueno, súper variadito, de buena calidad, para degustar. Bien, y también, por otro lado, que yo también lo comentaba, que soy fanática de lo que son cafeteras y teteras para también regalar. Sí, tenemos todo lo que es, bueno, cafeteras tenemos únicamente la marca Vialetti, que es hecha en Italia, contamos con las oficiales y también los repuestos, porque también eso es algo bueno, mucha gente se va de viaje, compra la cafetera y después se le rompe alguna partecita. Nosotros podemos conseguirles los respuestos tranquilamente, y después tenemos las teteras, que son, bueno, chinas, que vienen con sus cuenquitos cada una, y a su vez lo que anexamos es, bueno, todo lo que es tenebras y café, Perú, Colombia, Brasil, Kenia. Bueno, decían los chicos que en realidad por ahí el del amigo es, obviamente, una fecha comercial, las ventas vienen bien, la gente consulta, diríamos, está atenta a los gustos de sus amigos si viene y compra algo. Sí, sí, la verdad que sí, los hombres mucho, uno o un whisky para llevar justamente en la cena del Día del Amigo y compartir, sí, en las fechas especiales siempre se siente que levantan las ventas, obviamente no es como el Día del Padre, pero sí, sí, sentimos y preguntamos, porque como tenemos tarjetitas que dicen feliz día, preguntamos para qué es y nos dicen que es para el Día del Amigo. Perfecto, bueno, entonces como verán y como escucharon aquí a Meli, hay un ambiente festivo, la gente va a festejar el Día del Amigo y como nosotros también somos amigueros en Vamos por Más, yo quiero, Meli, que te juegues ahora acá en este mismo momento y nos prepares algo para regalar a todos los que están del otro lado, que nos están viendo en sus casas, vamos a regalar algo lindo para caer bien y quedar bien justamente en este Día del Amigo. ¿Qué podemos regalar? Ya, ahora, ¿me preparás algo? Lo sorteamos en este momento. Dale, dale, dale. Mira, lo que más se mueve, como decimos, son los chocolates, también de San Martín de los Andes, las cajas así de chocolate surtido. Perfecto, bueno, ¿te parece que llevemos una para sortear? Bueno, chicos, yo me voy de aquí de Deep House, entonces con esta caja de chocolates para sortear, sí, quien participe de la consigna de Deep House, viene este premio, ¿les parece que vamos bien? Bárbaro, Magui, y agradecerle a Mel porque siempre está dispuesta para tener un premio aquí para Vamos por Más, para el Canal 50, y yo he ido al local y la verdad que tiene de todo para hacer regalos, no solo para el Día del Amigo, sino fechas especiales, cumple, aniversarios, bueno, de todo un poquito, hay un popurrí de cosas enormes ahí en Deep House. Hermoso, hermoso local, ¿eh? Sí, muy lindo. La verdad que muy lindo y agradecerle a Cristian también por la orden de compra que ha firmado para que traigas cosas para ti, para el canal, ¿eh? Gracias, Cristian, la verdad. Gracias, Cristian. Feliz día del Amigo. Realmente, Cristian se jugó hoy con regalo para todos, hay una orden de compra, tienen que venir a retirar rectamente lo que ustedes quieran, después se pasa a pagar la cuenta. Sí, 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 me acaba de decir que sí. ¿Qué están haciendo tú? La amistad en el aire en este momento. Gracias a Cristian. Gracias, Magui. En minutos volvemos.